El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó de «acto de agresión» el ataque conjunto occidental contra Siria en conversación telefónica con la canciller alemana, Angela Merkel. El presidente ruso subrayó de nuevo que las acciones de una serie de países occidentales que cometieron un acto de agresión contra Siria «suponen una burda violación de las normas del derecho internacional», informó el Kremlin en un comunicado. Además, Putin lamentó que el ataque perpetrado el sábado por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia haya causado «un gran perjuicio al proceso de paz en Siria». Misil estadounidense en territorio sirio. AP. Misil estadounidense en territorio sirio. AP. Al respecto, ambas partes expresaron su disposición a contribuir a reanudar los esfuerzos políticos y diplomáticos sobre Siria, incluido en los foros de Ginebra y Astana, agrega la nota oficial. Putin y Merkel también destacaron «la importancia de que la misión de la Organización para la prohibición de las armas químicas» o PAC, que se encuentra en Siria realice una investigación minuciosa y objetiva. Una calle en Duma, donde se sospecha de un ataque con armas químicas, cerca de Damasco. Siria AP. Una calle en Duma, donde se sospecha de un ataque con armas químicas, cerca de Damasco. Siria AP. El jefe del Kremlin, que sigue negando que Damasco ha perpetrado un ataque químico contra la población civil en la localidad de Duma, denunció el sábado que la agresión a Siria por parte de Estados Unidos y sus aliados ayuda a los terroristas que actúan en el país árabe. Con sus acciones, Estados Unidos empeora aún más la catástrofe humanitaria en Siria, lleva el sufrimiento a la población civil, y de hecho, consiente a los terroristas que torturan desde hace siete años al pueblo sirio, dijo Putin. Ataque en Siria, 2018, guerra en Siria 2018, ataque a Siria 2018, porque Siria está en guerra. Merkel apoyó la acción militar occidental contra el régimen de Bashar al-Assad, aunque abogó también en conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por impulsar un proceso político, en Siria, algo ambos que consideraron, de especial. Leer más ataques en Siria fueron, por el honor de la comunidad internacional, Macron con información de FHVI. Gracias por ver el video.